¡Suscríbete al canal! 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 — Es como, ¿verdad? — La magra — ¿verdad? — La magra, la magra 被 traje de la carne — De la carne en la carne — De la carne ¡Suscríbete! 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 ¿Podemos que ayunar? Si, ¿ah? Si, ¿ah? ¿Cuándo le agarró? Se está pasando, ahí está. ¿Tuy ahora? ¿No me agarró? ¿Lo hacé? ¿No me agarró bien? ¿Nos estás ahí? ¿No? ¿He? Ya, ya. ¿Se acercó el barrio? No me arruzzo a miúcar. ¡Gracias!